Hoy presentamos el cultivo de plátano de Yulder Alexander Guerrero, agricultor del municipio Santa Isabel en el Tolima. Mi nombre es Yulder Alexander Guerrero, nací y vivo en la vereda San Rafael, municipio de Santa Isabel, departamento del Tolima. Y les voy a contar cómo me convertí en un caso éxito. Yo pertenezco al proyecto de Colombia Siembra, gracias al kiosco Vive Digital. La gestora nos ha enseñado grandes herramientas, como es manejar un computador, que antes no lo sabía, en estos momentos me siento capacitado. En el kiosco Vive Digital hemos apoyado el proceso que lleva el señor Alexander. Él pudo observar unos tutoriales de cómo tenía que ser la producción del plátano, la comercialización, la posgosecha. Estamos orgullosos del cultivo del señor Alexander Guerrero, porque ha sido un cultivo innovador. Y ahorita con la herramienta del kiosco Vive Digital, hemos aprendido mucho más de abonos orgánicos y de nuevas herramientas para estos cultivos. Me siento orgulloso porque de ahí he obtenido ganancias y he podido tener buenos beneficios para mi familia. El kiosco Vive Digital ha sido un soporte para el señor Alexander y hoy es un gran productor del cultivo de plátanos. Esta es mi historia y así fue que me convertí en un caso de éxito en mi región, San Rafael, Tolima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!